Esta es una de mis recetas favoritas, en este canal ya hay cheesecake de fresa, de mora, de frutos rojos, de caramelo y hasta cheesecake japonés. Hey que tal, yo soy Oriol Fernández, bienvenidos a este canal, hoy le toca el turno a la cheesecake de Oreo. Y si, los que me siguen desde hace un tiempo sabrán que en este canal ya está la receta de cheesecake de Oreo, pero es una versión fría, la que se hace con gelatina. En cambio, esta será una cheesecake horneada, así que si quieren aprender a hacerla, quédense porque ya vamos a comenzar. Lo primero que vamos a hacer es la base para nuestra cheesecake, así que vamos a comenzar triturando un par de Oreos. Yo estoy utilizando esta procesadora porque la tengo, pero realmente no hace falta gente. Con una licuadora sale, incluso si no tienes ninguna de estas dos, puedes meter todas las Oreos en una bolsita y con un rodillo le vas pegando y así las vas a triturar. Si se dan cuenta, lo estoy haciendo con todo y relleno. Y eso va a hacer que nuestra base quede más dulce y más rica. Fíjense, queda como si fuese una arenita, una tierrita. Yo la dejo bien finita, pero si ustedes quieren la pueden dejar un poquito más rústica. Ahora le vamos a colocar mantequilla o margarina derretida, puede ser con sal o sin sal, no hay problema. Y vamos a mezclar esto muy bien. Estamos buscando una consistencia así como de tierra mojada. Por cierto, ustedes pueden utilizar la Oreo que más les guste, que si la de revuelve, que si la de vainilla, en fin. Una vez que tengamos esta mezcla lista, la vamos a pasar al molde, que en este caso yo tengo uno de 20 centímetros de diámetro. Y tiene solamente un poquito de mantequilla en la base, no en los bordes. Y después lo cubrí con un papel encerrado, así se va a desmoldar mucho más fácil. Porque si se dan cuenta, este molde no es desmontable. Pero bueno, volviendo a la receta, con una cuchara nos vamos a ayudar para ir extendiendo toda nuestra galleta. Y también podemos utilizar un vaso para alisarla, que quede lo más bonito posible. Ahora sí, una vez que la tengamos lista, la vamos a llevar directamente al horno. Que tiene que estar precalentado a 180 grados Celsius. Y vamos a dejar esta base por unos 7 minutos más o menos. Y mientras se hornea, vamos a ir preparando nuestro relleno. Así que vamos a colocar en un bol el queso crema. Que en este caso estoy utilizando queso crema Philadelphia. Pero ustedes pueden utilizar uno parecido, un tipo Finlandia. El punto es que tiene que ser un queso crema un poquito salado y bien firme. Como están viendo en este momento. Ahora lo vamos a ablandar un poquito con la batidora. Así, sin agregarle más nada. Y así vamos a evitar los grumos. Un minuto nada más. Cuando veamos que ya está más blandito, entonces vamos a empezar a incorporar el resto de los ingredientes. Primero el azúcar. Y el aroma que quieran colocarle. En este caso estoy utilizando pasta de vainilla. Pero también podrían utilizar esencia, o jugo de limón, ralladura, en fin. Vamos a batir un poco estos ingredientes. No hace falta que sea demasiado tiempo. Con un minuto está súper bien. Ahora vamos a añadir la crema. Que en este caso estoy utilizando crema para batir de origen vegetal. Pero ustedes pueden utilizar crema de leche. Obviamente de origen animal. Podrían utilizar alguna bebida de origen vegetal. O incluso yogur. Y nuevamente vamos a batir hasta incorporar. Un minuto nada más. Sumamos el almidón de maíz o maicena. Y la harina todo uso. Y ahora un truquito para evitar que se nos rompa en el horno. Es agregarle un chorrito de vinagre. Por último añadimos los huevos. Mejor si los batimos antes. Porque les cuento que una vez que se añadan los huevos a la mezcla. Hay que evitar sobre batir esta preparación. Porque obviamente mientras más batimos los huevos. Más aire conseguimos. Y eso está bien tipo para un bizcocho o una torta normal. Pero para el cheesecake queremos la menor cantidad de aire posible. Así que una vez añadido estos huevos. Vamos a batir únicamente hasta que se integre todo. Este video está prácticamente en vivo. Y fíjense ya yo ahí dejé de batir. Me aseguro eso sí muy bien de limpiar tanto los bordes. Como el fondo del bol. Opcionalmente añadimos unas oreos troceadas. Que a mí me parece que le quedan súper bien. Pero obviamente esto es cuestión de gustos. Una vez que tengamos la mezcla lista. La vamos a pasar a nuestra base previamente horneada. Y les recuerdo que los bordes de este molde no están engrasados. A mí en lo particular no me gusta engrasarlos. La cheesecake es una torta o pastel bastante especial. Así que yo les recomiendo que la horneen a baño maría. Entonces vamos a colocar el molde más pequeño dentro de uno más grande. Y lo vamos a llenar de agua. Ojo yo les recomiendo que este paso lo hagan directamente en el horno. Y así nos evitamos accidentes para que el molde no esté tan pesado. Y no se quemen y en fin. Yo lo estoy haciendo de esta manera acá en el mesón. Para que ustedes vean hasta donde yo le coloco agua. Que por cierto es un poco más arriba de la mitad. Y ahora nos vamos a ir directamente al horno. Al que por cierto le bajamos un poco la temperatura. Está a 160 grados celsius. Y la vamos a hornear de 60 a 80 minutos. Va a depender tanto de tu horno como del punto que te guste la cheesecake. O más cremosita o un poquito más cocida. Y una vez que esté lista vas a apagar el horno. Abrir un poquito la puerta y dejar la torta ahí adentro. Por lo menos una hora. Después vamos a sacarla ahora sí. Va a seguir tibia eso sí. Y ahora la vamos a dejar enfriar por completo. A temperatura ambiente. Luego la vamos a llevar al congelador. Durante mínimo 4 horas. También la podríamos dejar en la nevera. Pero en el congelador se desmolda mucho más fácil. Sobre todo si tenemos este molde. Mientras se enfría vamos a preparar la cobertura. Que de verdad es demasiado fácil. Troceamos el chocolate que en este caso es semi amargo. Y por cierto todas las cantidades de esta receta están abajo en la descripción. Y por el otro lado tenemos crema. Que puede ser tanto crema de leche como crema para batir. La vamos a llevar al microondas por unos 40 segundos. O hasta que esté bien caliente. Casi casi hirviendo. Volgamos la crema sobre nuestro chocolate picado. Y vamos a esperar unos 2 minutos sin mover. Y así el calor de la crema va a ir empezando a derretir el chocolate. Básicamente estamos haciendo un ganache. Después de ese tiempo simplemente mezclamos esto muy bien. Hasta que ya no tengamos más grumos. Si ven que todavía tiene un par de grumitos. Llévenlo unos 10 segundos más al microondas. Y así hasta que se disuelva por completo. Mágicamente ya pasaron más de 4 horas. Ya la torta está bien congelada. Y ahora con una espátula la vamos a ir despegando poco a poco de los bordes. Si ustedes tienen un molde desmontable no hace falta que congelen la torta. Pero como no es mi caso. Yo lo que hago es congelarla. Y miren lo rápido que se desmolda. Y la torta no se rompe ni sufre grandes daños. Ahí le vamos a dar otra vueltica. Y ahí está lista nuestra cheesecake. Si quieren le pueden arreglar un poquito los bordecitos. Ya eso es cuestión de gustos. Ok, llegó el momento de colocar la cobertura. Yo les recomiendo que el ganache esté bien tibiecito. Porque como la torta está muy fría. Va a empezar a enfriar demasiado rápido el ganache. Y se nos va a hacer muy difícil de extender. Ya aquí cada uno puede dejar volar su imaginación. Hacerlo como más les guste. Pero yo les voy a mostrar esta decoración. Que para mí es bastante simple. Pero queda bien bonita. Vamos a agarrar la misma espátula. O una cuchara. Incluso hasta con un cuchillo funciona. Y vamos a ir girando de esta manera. Para ir marcando un poquito el ganache. Queda como rústico. Pero al mismo tiempo bonito. Ahora lo que hice fue cortar unas oreos a la mitad. Y las puse de esta manera. Unas hacia abajo. Y otras mirando hacia arriba. Con un poquito de crema chantilly. Y una boquilla de estrella abierta. Fui rellenando todos estos espacios. Y ya para finalizar. Con un poquito de oreo molida. Cubrí todo el bordecito. Y me parece que quedó muy bien. Y este es el resultado final. Dios mío. Ustedes no saben lo rica que es esta torta. Esta es una de mis recetas top. Es de mis favoritas. Por favor no se vayan. Que ya la voy a estar probando. Y después de tanto tiempo. Porque bueno. Es una torta que se hace bastante rápido. En el sentido de la preparación. Porque bates todo y al horno. Pero sabemos que tarda un poquito en el horno. Luego esperar hasta que se enfríe dentro del horno. Luego mandarla a la nevera o al congelador. Entonces es como que desde que empiezas a hacer la torta. Hasta que la puedes probar. Pasa un buen tiempo. Entonces esto es como ya un milagro. Esta es la última porción que quedó de esta torta. Porque bueno. Era para un cumpleaños. Así que es la sobreviviente. No es la porción más bonita. Como podrán darse cuenta. Pero igual es cheesecake. Yo amo la cheesecake. Vamos a probarla. Miren eso. Bueno. Esta torta quedó divina. Y lo que más me gusta es que no es para nada empalagosa. Y por cierto. Si ustedes la ven así como muy cocida. Es porque a mí en lo particular. Me gusta la cheesecake bien compacta. Si a ustedes les gusta la cheesecake un poquito más cremosa. La dejan menos en el horno. No hay ningún problema. Les va a quedar bien igual. Y bueno. Ya ustedes serán los encargados de decirme en los comentarios. Cuál es su cheesecake favorita. Si la horneada o la fría. Particularmente. A mí me gusta más la horneada. Sí. La fría queda más bonita. Está como más presentable. Más prolija. Pero de sabor. Para mí está gana. Si ustedes llegan a hacer esta cheesecake. Por favor mándenme la foto a mi Instagram. Que se los voy a estar dejando por acá. En una esquinita. Y por último. Pero no menos importante. Suscríbanse a este canal. Para que no se pierdan de nada. Y activen la campanita de notificaciones. Para que YouTube les avise cada vez que yo suba nuevo contenido. Nos vemos entonces en la próxima. Chao.